Los destrampados dejaron atrás venga la alegría y llegaron con bombo y platillo a su nueva casa. Desde julio de 2018 TV Azteca tomó la decisión de sacar de sus filas a los payasitos más queridos de la televisión mexicana, los destrampados, quienes estuvieron envueltos en un escándalo por golpear a dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX. La televisora ayudó a los destrampados a salir del problema, sin embargo, decidió despedirlos del programa Venga la Alegría, en donde tenían gran éxito. Siete meses después de la polémica, los payasos tuvieron la oportunidad de regresar a la televisión abierta y lo hicieron a través de multimedios, en donde comenzaron a realizar las mismas actividades que hacían en TV Azteca. Los payasitos forman parte de los noticiarios de la cadena y van de colonia en colonia para acercar a la ciudadanía con las autoridades, es decir, van evidenciando las necesidades de cada lugar. Evidentemente, los comentarios por parte de los televidentes no se hicieron esperar, pues muchos de ellos aseguraron que no funcionarán, debido a que esa dinámica ya existía y era de mejor calidad en TV Azteca. Por su parte, los destrampados aseguraron estar muy felices con este nuevo comienzo, pues desde que salieron de TV Azteca no habían tenido oportunidad en la pantalla chica. Gracias por ver el video.